2 6 2 2 6 7 28 30 30 ¡Hey! Bienvenidos a National Geographic, estamos en National Geographic al versión Loma Bonita porque venimos a cazar un puente, nuevamente con un pendejo grabando ¿Verdad brujas? Es que vinieron porque les prometí que les iba a pagar 50 pesos y venían pero no saben que traigo un sacador de órganos en la mochila ¡Vamos a ver! No, pero ya, este video es un poco diferente a lo habitual porque queremos grabar un poco más sobre el entorno de Loma Bonita enseñarles a la gente la naturaleza aquí de Loma la biodiversidad claro, a los afueras porque mucha gente de Loma aquí mi camarada que viene con nosotros pues estoy muy agradecido de que me hayan dejado grabar así se le pone con los nervios ok, pero si hay morrachidas, no hay morrachidas pero va a haber morrachidas depende depende de qué brujo encuentremos ajá, como les decía hay mucha gente, muchos camaradas como aquí, el que viene conmigo que no sale nunca de su casa puro filtro natural, papá se la pasan jugando videojuegos todo el día jugando el Fortnite colón de suda entre muchas cosas nada más sale en la escuela ¡ah! mira ¿te acuerdas aquí el video que grabamos hace tiempo? sí, en una arroya allá abajo para que se den cuenta cómo es la naturaleza de Loma porque hay mucha gente que no sabe, no sale y no se da el tiempo de explorar es verdad que... ¡ah! mire, machi, se ve chido aquí el entorno cool brujo no sé si ven todos los árboles las palmeras y más árboles, no no los voy a reconocer desde lejos, ¿verdad? me ponen algunos pero para que vean cómo se ve la naturaleza de Loma Bonita conozcan un poco de biodiversidad ¿no? hablando con palabras que no entendemos para vernos más... ahorita no saben que nos vamos a meter hasta allá a la verga de tirar y a ver si logramos mostrarles la... la pauta porque se puso una... nave te da mucha paz estar aquí no sé si ustedes también sientan esa... esa paz este vídeo va a ser muy... muy pacífico vamos a ver que sea muy pacífico así que... vamos a... a ver más adelante porque todavía nos falta... nos falta mucho... solón corre, corre esta planta creo que muchas personas que conozcan un poco de campo van a conocerla y saben yo... no puedo decir yo al principio la odio yo pensé le voy a contar una historia yo pensaba de niño que era un tamarindo cuando la vi por primera vez y aprendí a la mala es que esa planta cuando la tocas te da una comezón horrible aprendí a la mala me tuve que... que revolcar en tierra creo que muchos pasamos por eso a la verga pero bueno creo que... algunas personas ya saben como esta planta y los que no pues nunca toquen esa planta nunca, nunca por favor le va a dar una picazón si wey aquí mi compa queriéndose llevar una piedra para su casa crees que serviría bien para asiento esta buena para decoración en el patio a la verga no esta pesada pero bueno ya se distranos un poco que es el extremo un poco vamos a buscarle más adelante la pesante namaste que paso viajero por que te has detenido aquí por que te has cansado también has recorrido demasiado este año que acaba del pasado y viste muchas experiencias que te traumatizaron o que te cambiaron tu forma de ser tranquilo ven siéntate acércate tranquilo todo va a estar bien no te desesperes ánimo yo sé que puedes eres una persona increíble has soportado por muchas cosas has soportado mucho y sigues adelante mejor siéntate aquí con nosotros observa la naturaleza es un arroyo un poco contaminado pero las bellezas es lo más bonito y escucho si ahora no estoy en relegada se fue uy hasta pedo watchen homies el paisaje Estas son de las Pocas bellezas de naturaleza Que esconden nuestra ciudad Nuestra naturalidad Está re feo Es así wey Como cabo wey Pero también se ve bonito Como que te transmite mucha Mucha paz Ver todo El campo abierto Las palmeras Ese bello atardecer Color naranja Estas son de las pocas cosas Que uno si le gusta De aquí De la más bonita Porque hay veces que Pando de la ciudad Un poquito feo Pero En el agua negra Hay una parte que si Otra parte que si Están bonitas Aquí en nuestro municipio Bueno también Que está muy chico También está muy chico Nuestra más bonita Pero cada vez está creciendo Más Pero Se ve hermosa Vamos a seguir Porque antes de que Se deje caer la noche Nos coman esas madres Casi me va Ah miren aquí es un tramo Que la otra vez Que habíamos dado una vuelta Por acá Me había gustado Más de ella Se veía más bonito Pero Creo que es el basurero Andale exactamente Allá está el basurero Y aquí una poca de De la flora De que normalmente La maunita Se encuentra una parte Húmeda Muy húmeda Y un poco selvática La región Aquí donde estamos Para que un poco sea Selvática Entre comillas Y pues si Hay tramos donde Si se aprecia A ver un poco Aunque aquí A mis espaldas Se ven Un montón de Creo que es maíz ¿No? Ajá Ajá De maíz Las personas Agricultores Ajá Perfectamente genial Así que Tristemente También están agarrando Acá para cultivos Bueno Aunque los pueden necesitar Y pues está bien ¿No? O sea Digo tristemente Porque La agricultura Destroza mucho El ambiente natural Tienen que desforestar Tienen que Limpiar Todas Una zona Para poder Plantar Alimentos Para sobrevivir Nosotros Es algo Malo Pero a la vez Bueno Porque Tenemos que Vivir Real Pero miren Aquí como le digo Otra parte De las Estenas Selváticas De aquí Igual esta parte Como me gustó Mucho Si tú lo ves Así Siempre Digo Que parezco Un pedazo De que te estás Adentrando Ya como A la selva ¿No? Como el meme De Gohan Yo con un palo En la mochila El entorno Se ve Con el meme De ser un boxo Padre Esta lámpara Quisiera que Alumbrara Más Ahorita Y le parme El video Se va a quedar Hasta aquí Porque Nuestra meta Era de Nuestra meta Era de Entrarnos Masas Aquí Allá Pero Una Nos agarró La noche Y dos Y vino otra vez El tren Por tercera vez Consecutiva En este día En este Está pasando Mucho El tren Pero Vamos a quitarnos Aquí Me alteró Un poco Pero Vamos a alejarnos Antes de que Nos haga El tren ¿Qué es donde nos ponemos? Mira Aquí afuera Aquí mientras Vamos a sentarnos No sé Que acaba de pasar Se escuchaba El tren Nos espantamos Nos fuimos a la villa Y luego Que pasó Yo creo Que Ya de haber detenido Más adelante En lo que viene Siendo En el centro La más bonita Pero De igual forma Tenemos que Que irnos Porque Se está oscureciendo Y Latinoamérica Y Minecraft Tienen dos cosas En común Donde Que es la noche Que ir a sus casas Porque Sale el Moutro 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 ¿Qué les pareció Esta travesía Muchachos? Bien La verdad No sé Se me hizo Muy demasiado Tranquila Hoy Así que pues Me agradó La verdad Salir de mi entorno O sea Está bien Bien Se siente bien Por fin Deje de estar En casa Y salir Y Hay muchas cosas Que no conocía Así que Tengan muchos cuidados Con no salir De sus casas Este video Va con mucha Información Tenemos que Modificar la voz Porque mi invitado Especial Se le da A una enfermedad Que se llama I'm the big girl Ok A tus espaldas La tarde Espero que les guste Este pedazo de video Es un video Muy alejado A lo habitual Un video muy Para salir a la rutina Como lo acaban De comentar Ustedes Y A ustedes Espectadores Les invito A que si tienen La oportunidad De salir Visitar estos entornos Visitar naturaleza Aprovechenlo Porque si están pasando Por momentos difíciles Créanme Les va a traer Mucha paz Y Van a poder Despejarse Su mente Un poco De lo que están pasando Pero Tranquilos amigos Todo va a estar bien Todo va a salir mejor Todo va a mejorar Solamente Taten de De salir Un poco De la rutina Y bueno Ya si no has Que decir No has que agregar Yo soy El Alberto Vlogs Nos vemos Más adelante Porque No quiero cortar el video Aquí Y pues si Así como te decía La verdad es que Pensé que iba a venir El tren Pero pues al final Pues no vino O sea Simplemente nos trolleó No sé O sea O tú que pensaste Güey Yo No sé Según venía Pero no vino De plano O sea Como de que Y ¿Qué? No vino el tren Pero vino El hombre araña Como camión What the fuck Que pedo Sí carnal Oye carnal Te venía Aparte de dar el camión Al final de este video Te venía De la noticia Güey A ver Te vamos a estar dando Este carnal Lo vamos a rifar Este En taco Para celebrar Este Los mil suscriptores A la verga Mi compa Y un gran consejo No Un gran consejo Nunca inviertas En los bitcoins Así que Vámonos Tú acompáñame 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 pa Güey Mi compa No mames Ey no A la verga Güey No mames Se los va a besar No A hecho un perro Güey A huevo Pal taco Pues ya no Porque ya apareció Un perro Mira ya apareció Se va a sortear Mira La taquiza Nuevo este sorteo Voy a sortear A este perrito Ya finalizando El video Con este cameo Tan especial De aquí Con mi Con mi perro Filulais Les digo que Muchas gracias A todos por su apoyo Pronto vamos a estar Subiendo más videos Con este nuevo cameo Del spider verso Con una versión Diferente De un hombre araña Nos vemos Dejen su like Dile que dejen su like 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 Dejeme Desde yan Dejen su divers